La Consejería de Familia de la Junta y el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León aunan sus esfuerzos en la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia machista y lo hacen a través de un convenio de colaboración que establece una serie de herramientas y actuaciones para los próximos cuatro años que orientarán a los profesionales de los medios de comunicación en la lucha contra esta lacra social. La Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género es una de ellas. Este documento, esta guía, nos ha permitido actualizar el Código para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género publicado en el año 2006 y ha permitido elaborar estas claves, la elaboración de las 30 claves informativas sobre la violencia de género que hoy presentamos en este formato de fichero que es de fácil uso, que está dirigido a los profesionales, donde los profesionales van a recibir orientaciones de qué hacer, qué no hacer desde el punto de vista informativo, ante determinadas circunstancias como los hechos, las causas, las víctimas, los menores, los agresores... A ella se unen los ficheros que recogen 30 claves informativas para tratar esta problemática social, un programa de formación continua y especializada en materia de igualdad, y una nueva herramienta que facilitará el trabajo en las redacciones, el buscador web de recursos sobre violencia de género. Y desde este buscador lo que queremos es facilitar esas claves, por una parte, esas 30 claves informativas sobre violencia de género que vamos a poder tener en un cartel en nuestras redacciones, pero que vamos a tener también en el ordenador con el que estamos trabajando. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, cómo ver las causas. El tener en cuenta que no es una situación cultural o personal, que hay causas claras, el machismo, la desigualdad... Y vamos a ver cómo detrás de esas claves hay un mensaje, algo que tenemos que hacer, hay que luchar por esa ruptura del silencio. Y tenemos datos que, en ocasiones, nos pueden venir muy bien para complementar, para tener ese background que, a veces, podemos añadir cuando tenemos espacio a las noticias y a las informaciones que tenemos sobre violencia de género. El origen de este nuevo convenio es el esfuerzo realizado por un grupo de trabajo que engloba a 35 profesionales de los medios, asociaciones de prensa y representantes de la Junta, y que, desde hace un año, viene trabajando en un tratamiento informativo que vaya acorde con el modelo integral de Objetivo Violencia Cero.